Oiga señorita podemos conversar Pero es que yo no te conozco Que cosas tiene el amor Me ocurrió hace pocos días Al llegar a la estación Yo subí y ella bajaba Y al llegar y me miró Tingo, tingo Que cosas tiene el amor Tingo, tingo Será el amor Ella es frágil, tienda y dulce Mira que encontrarla yo Voy pensando y me sonrío Para mí que existe Dios Tingo, tingo Porque hay amor Tingo, tingo Son las cosas del amor Y nos fuimos caminando Por la calle Santa Fe A ella le gusta una rosa A mí me gusta otra vez Tingo, tingo Porque hay amor Tingo, tingo Anda rondando el amor Ella dice es un merengue Lo que yo quiero bailar Yo le dije una balada Es mejor para empezar Tingo, tingo Será el amor Tingo, tingo Ahora cántale al amor Cristal, tingo Cristal, tingo Tingo, tingo Tingo, tingo Te doy un beso Tingo, tingo Ay pero no vayas tan deprisa Tingo, tingo Qué cosas tiene el amor Ella dice que esta noche Vamos a salir los dos Yo le digo que en mi coche Ella me dice que no Tingo, tingo No hay acuerdo en el amor Tingo, tingo Será el amor Ella dice que los gatos Yo digo pintura fresca Ella dice mi amor Fabio Yo digo Palito Ortega Tingo, tingo Para cántale al amor Tingo, tingo Será el amor Será el amor Ella faltará al colegio Voy a faltar al taller Ella me regala un beso Yo le regalo un clavel Tingo, tingo Será el amor Tingo, tingo Son las cosas del amor Hoy es lunes y la espero Sé que tiene que venir Hoy yo quiero a todo el mundo Y el mundo me quiere a mí Tingo, tingo Para cántale al amor Tingo, tingo Porque hay amor Tingo, tingo Son las cosas del amor Tingo, tingo Anda rondando el amor Tingo, tingo Son y cristal Arrebata, arre Patacón 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 Tingo, tingo Tingo, tingo Que cosas la del amor Tingo, tingo Si no viene yo me voy Tingo, tingo Se lo dije que me voy Que me voy Tingo, tingo Y me fui Y ábreme la puerta Que vengo Con todo hierro Patacón 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 Gracias por ver el video.